Eibletón 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 FL Studio es una mierda Eibletón Eibletón FL Studio es una mierda Eibletón Y habrán que duermen perfecto Bueno Ya van a ver Andamos haciendo un VST patch Para FL Uy, chimba eso, Alejo Y no me da pena decirlo Un VST para las babies Plu-ins que merezcan la pena Comprar Mark, su carita es lo que Mark, su carita es Está muy bueno Está muy bueno FL por aquí, no Joder, nada Esta Esta va a ser la nueva comunidad Una nueva comunidad De rehabilitación en Twitch ¿Vale? Para los que usan FL Studio Entonces aquí van a ver Los que usan FL Studio Y poco a poco Vamos a ir rehabilitando Vamos a volver Atrás En un proceso de volver a su niñez Y mirar En qué momento En qué momento fue el detonante Que los llevó a hacer tal cosa En qué momento fue que En qué momento se generó ese trauma Ese trauma que los obligó a usar FL Studio Así que nada Vamos a mirar un poco en retrospectiva Y buscar ese momento Ese momento Que les hizo tanto daño Y... Vamos a tratar de arreglarlo aquí ¿Vale? Así que... Cuéntenme ustedes Sus problemas Y poco a poco Los iremos... Los iremos superando Los iremos superando ¿Vale? Vamos a... A empezar ahí A pasarlos un poco Poco a poco Poco a poco Y los iremos solucionando Los iremos haciendo fluir ¿Vale? ¿Vale? Eso es Es que desde ahí Es que tenemos que trabajar todo Desde el Eibleto O sea, desde el amor absoluto ¿Vale? Porque el FL Studio Es oscuridad Es oscuridad Es... Ese lado de... De nuestro corazón Que se... Que se ha opacado Que... Que se ha encogido Y se retuerce Cada vez que lo... Cada vez que utilizamos ese FL Studio El corazón nos hace como... ¡Aaah! ¿Sí? Y claro, cuando usamos... Eibleto es como... Eibleto... y aparte no suelo... ¡No! Son... No vowels... pensamos o también podemos hacer como hacia lejos de usar el paint tal cual